Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Soy Julio Jung y quiero mandarle un tremendo saludo y un feliz cumpleaños en su 36 aniversario al Liceo José Manuel de Balmaceda de Concepción, que no son pocos años, y en especial al curso de la profe jefe Daniela Retamal, o sea, al segundo medio A. Ya saben, chiquillos, se me portan bien con la profe.